En busca de lograr la excelencia en el ordenamiento del sector pesquero de Baja California Sur, el director del FONMAR, Martín Insunza Tamayo, y el director general del Centro de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el Estado, Javier Rendón Mesa, a través del coordinador de FONMAR en Comundú, Fernando Romero Romero, entregaron 453 certificados de término del curso de seguridad marítima a igual número de pescadores que les permitirá tramitar su tarjeta de control pesquero. Los pescadores certificados radican en Puerto San Carlos, Puerto Adolfo López Mateos, Santo Domingo, La Posa, Las Barrancas y San Juanico, quienes presentaron de manera extemporánea la documentación para realizar el curso de seguridad marítima durante el mes de julio, sumándose a los 1.100 que recibieron su acreditación en el mes de agosto. Insunza Tamayo consideró que estas acciones cumplen el compromiso del gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, de facilitar a los pescadores el trámite de su tarjeta de control pesquero en sus mismas comunidades sin la necesidad de trasladarse a la ciudad de La Paz y erogar gastos adicionales. Atestiguaron el evento los instructores del curso, Capitán de Altura, Pablo de Jesús, Paul García y Martín Ducero, así como el Coordinador Municipal de Pesca y Acuacultura, Aarón Romero Romero. Gracias. 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 Gracias.